Después de haber visto bastante, todavía me faltan esos 135, pero después de haber visto bastante, lo que me empieza a pasar además de estos dos compromisos que me surgieron en ese momento es sentir que sea el lugar de la Argentina que necesita buena política en la provincia de Buenos Aires. Sea el lugar donde alguien que de verdad quiere hacer una diferencia, tiene que meterse, es este lugar. Porque es el más difícil, porque ha sido el más marginado y discriminado, porque no es el resultado solo de una gestión deficiente, sino de 25 años de hacer malas cosas. De 25 años donde la política es para que los políticos estén mejor y no que la gente esté mejor. 25 años de una manera de gobernar, donde tratemos de pasarla lo mejor posible y de disimular todo lo que podamos los problemas y mientras tanto vemos cómo nos llevamos más. Y la gente queda afuera. Y solo lo vamos a ver dos o tres meses antes de la elección, prometiéndole cosas que después no vamos a cumplir. Eso es la provincia de Buenos Aires hoy. Es el resultado de esa manera de hacer política. Tal vez de una manera expuesta, de una manera más cruda que en el resto del país. Así que hoy siento no solo un compromiso con mi familia o con Mauricio. Hoy ya mi compromiso es con los bonaerenses. Siento que me subí a un barco donde vale la pena viajar, con una tempestad profunda, pero que vale la pena tratar de pilotear. Y además lo hago porque no me siento sola en esto. Y voy conociendo gente como Sebastián que me dan aliento, ¿no? Porque nadie hace las cosas solo. Y no hay cambios posibles si no hay un equipo. Y por suerte en cada ciudad que voy recorriendo voy encontrando gente valiosa. Y en las ciudades donde todavía el PRO no tiene gente valiosa, les aseguro que la estamos buscando. Y esa es una tarea que desde hace varios años estamos haciendo y empieza a dar sus frutos. Hoy estuve, antes de venir acá, estuve el 9 de julio con un candidato nuestro, Mariano Barroso, que hizo una gran elección. En el 2013 y que viene creciendo. Y hace varios años que se metió a hacer política en el PRO. Y bueno, ahora está cerca de ser intendente. Y la verdad que es una alegría que gente como él, un contador, buena gente, que además trabaja en relación de dependencia en otro lugar y tiene un estudio para llegar a fin de mes, porque no se lleva un peso siendo concejal, sea nuestro candidato. Eso representa lo que nosotros somos. Así que les diría que de mi recorrido en provincia me llevo una fuerte preocupación y a veces asociada en algunas recorridas con tristeza. Algunas recorridas son muy duras, sobre todo las del conurbano. Y cuando me toque ir a algún barrio muy pobre y muy abandonado durante décadas, generalmente me voy con una fuerte sensación de impotencia por lo que veo, por lo que encuentro, por lo que no debería ser. En un país que tantas veces creció a tasas chinas, como les gusta decir a algunos. Pero a lugares donde la inclusión todavía no llegó. La inclusión de verdad es porque dar planes es asegurar supervivencia, no es inclusión. Incluir es otra cosa. Incluir es dar salud, es dar educación, es dar trabajo. Eso es incluir de verdad. Así que esa sensación que me llevo de la exclusión de muchos, o a ustedes, no sé si a lo mejor les pasó, pero hace pocos días atrás escuché en una radio el testimonio de Pamela, la hija de un jubilado que mataron en Villa Adelina, cuando volvía con las compras del supermercado. Esa no es la provincia donde yo quiero vivir, ni donde quiero que vivan mis hijos. No les voy a hacer más diagnóstico porque ustedes ya saben que tenemos problemas de seguridad, de salud, de educación, que las rutas son un desastre, y que eso no solamente impacta en la época de la cosecha. Eso impacta en la pérdida de miles de vidas que todos los años sufre la provincia, que se podrían evitar haciendo las obras en las rutas y en los caminos rurales. Y tampoco les voy a hablar de los problemas de transporte, o de los riesgos de las motos. Todos esas son realidades con las que ustedes conviven. Sí les voy a decir qué me hace ser optimista. ¿Por qué creo que se puede cambiar? Primero creo que se puede cambiar porque el PRO tiene el mejor candidato a presidente de la Argentina, que es Mauricio, y que él de verdad quiere cambiar. Y así como lo hizo en la ciudad, donde, como decía Sebastián, tomó decisiones muchas veces no muy simpáticas ni populares, pero que son decisiones que hoy llevan a la ciudad a estar donde está, sé que cuando sea presidente va a tener el mismo valor, que no va a mirar lo que más le conviene a él para su próxima reelección, sino lo que le conviene al país. Y con ese candidato a presidente me atimo a ser optimista, porque es un candidato que tiene una mirada federal de verdad, no desde el discurso, federal de verdad. Porque no hay que venir de una provincia del interior para ser federal. Hoy tenemos y tuvimos dos presidentes del interior en los últimos 10 años que venían de la provincia más austral de la Argentina y son los más unitarios de todos los presidentes. Y no le dieron nada al interior. Entonces, yo sé que Mauricio, que nació en Tandil, y que es bonaerense, le va a devolver a la provincia lo que le quitaron. Lo que perdió la coparticipación en los 80, el congelamiento del fondo del conurbano en los 90, toda esa plata que la provincia hoy aporta y que nadie le devuelve. Y mucho menos las regiones agropecuarias que aportan y reciben mucho menos de lo que aportan en materia de retenciones. Así que, primero, esa convicción de saberme acompañada por alguien que de verdad tiene una vida federal y por un presidente que está dispuesto a hacer los cambios que hay que hacer. Segundo, saber, como le decía antes, que voy a estar acompañada de un enorme equipo con personas como Sebastián. Y tercero, y a los que más fe les tengo, es a los mismos bonaerenses. Hoy a la mañana, cuando fuimos a 9 de junio, estuvimos en un club, el Club Atlético Social Dudeniac, que es una localidad muy chiquita, de 9 de julio, que tiene 5.000 habitantes. Que, obviamente, como es el club de esa localidad, es la sede donde el pueblo se congrega y donde hacen la fiesta anual y donde los chicos tienen actividades deportivas y donde funciona la biblioteca y los adultos mayores van a jugar a las bochas. Es el centro social del pueblo. ¿Y cómo se mantiene? Se mantiene con la cuota de 300 socios de 20 pesos por mes. Y por supuesto que no alcanza. Claro que no alcanza. Entonces hacen rifas y cuando quieren hacer la cancha de bochas para los abuelos, cada socio pone una chapa para poder construir la cancha. Y Jorge, que fue el que me llevó a conocerlo, es socio vitalicio, pero igual paga la cuota porque quiere que el club siga funcionando. Y él solo, con dos más, pintó todo el estadio para que esté lindo para la fiesta el fin de semana. Todo eso lo hacen solos. Sin apoyo de la provincia, sin apoyo del municipio. Y después de ahí, a unas pocas cuadras, nos fuimos a ver a los bomberos voluntarios que salen cada vez que hay un incendio con un camión del 46. Sí, escucharon bien, del 46. Y funciona. Y arriba en su vida, y como no les alcanza para ponerse todos los uniformes que corresponden, salen con sacos de cuero. Pero están ahí. Cada vez que hay un accidente en la ruta, cada vez que hay un incendio, son ellos los que llegan. Entonces digo, y estas dos que les conté son dos que me pasaron hoy. Les puedo contar del Teatro de Azul que vi la semana pasada con la sociedad española que pelea por mantenerlo desde hace años, o el Teatro Roma de Salto, o el Club Barrio Rivadavia de Junín. En cada lugar donde voy, encuentro gente que hace un aporte por su comunidad, que la pelea todos los días, a contracorriente de la ausencia del Estado. Entonces, imagínense, si hay bonaerenses que hacen eso todos los días solos, imagínense lo que podríamos hacer juntos, con un Estado presente. Así que mi mayor apuesta y mi mayor fe está puesta en ustedes. Yo estoy segura que Mauricio y el equipo que somos parte de la provincia puede cambiar esta realidad si contamos con ustedes. lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que se ve es el resultado de eso el metrobús, el examen, la policía metropolitana, los pasos bajo nivel, la recuperación de los espacios públicos, la educación pública como primera opción de la gente, el equipamiento de los hospitales, todo lo que ven en la ciudad es el resultado de esta misma fórmula. Equipo, vecinos, honestidad y laburo. no hay otra receta. Gracias. aplausos 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 aplausos